Aquí en la plaza Martín Muniz de Lisboa y voy a intentar subirme al tranvía número 28, al tranvía más famoso que hay aquí en Lisboa. Es un tranvía que tiene más de 100 años, empezó ahora aún a funcionar en 1914-1915, he leído por ahí. Voy a ver si consigo entrar, porque si no en este, en el siguiente, porque fijaos la cola que hay, es inmensa. Hay una cola ahí esperando, hay un solo tranvía ahora mismo y hay más de 30 personas en la cola y más los que están dentro. Así que creo que en este va a ser imposible subirme, fijaos, ya está resuelto de personas, todos los pasajeros. Hay que esperar el siguiente, vamos a ver. Tened cuidado con los carteristas, beware of pickpockets, cuidadito con los mangantes que... Fijaos la cola, este ya se ha llenado, y aquí hay gente todavía esperando para el siguiente. Tela, se puede pagar nada más que con la tarjeta esta de viaje de aquí de Lisboa o con money money. No puedo pagar con la tarjeta del banco. Así que primero hay que ir al cajero, a sacar billetes, para que lo sepáis, para que no hagáis la cola por hacerla, ¿sabes? Allí hay que llevar monedillas o 5 euros, 20 euros, para que... O haber cargado la tarjeta verde, esta que hay de... que se llama Viva Viaje de Lisboa, con viajes para esto. Bueno, ahora ya con mi tarjeta de viaje que voy a cargar, voy a ver si hay sitio o hay menos cola. Un carajo, voy a tener que esperar, otra vez. Para que me quites yo de la cola, fijaos la cola que hay. Ya está lleno este, te cambias, hay que esperar a que llegue otro. Mira, 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 hemos llegado la cola. ¿Eh? Eso por tener que haber ido a cargar esto. Pero es que me había ahorrado un euro, ¿sabes? Habiéndolo a cargar el viaje aquí. Si lo pago en efectivo, en mano, en moneda, me cuesta 2,90. Si lo pago con la tarjeta, me cuesta 1,90, según me han dicho. A ver si es verdad, a ver si después ahora me van a decir que no. Pero bueno, aunque no me valiera esto o aquello, pues... O me cobrara más caro, bueno, ya lo tengo para el autobús. Para que me pase falta. Uy. Eh, a motillos. Venga. Vamos a hacer cola. Mira. Está todo lleno. No sé si caben ahí 20 personas o 25 o 30, no sé. Pero aquí ya vemos como para dos tranvías llenas otra vez. En la cola. Así que imagínate lo que tenemos que esperar aquí. Ya no vamos a poder subir aquí al tranvía, creo. El 28 vienen... Han llegado... Tres. Allí hay uno, allí hay otro. Estoy ya dentro del tranvía este famoso de Portugal, de Lisboa. De la línea 28. Cuesta 3 euros si pagas en efectivo, en moneda, en billetes. Pero yo he pagado con la tarjeta esta viva viaje de los transportes de Portugal y me han cobrado 1,35. O sea, que me he ahorrado más de la mitad, menos más, que he investigado en una manera más barata de subirme. 1,35. Bueno, para que veáis el precio que os he dicho que cuesta esto en efectivo. Son 3 euros si pagáis en moneda. Pero si tenéis la tarjeta de viaje, que vale para el metro, el autobús y todo, aquí en Lisboa, os cuesta solamente 1,35. En la línea 28. Cuidado con los carteristas, que esta línea de tranvía es la más famosa y donde más carteristas hay. Yo tengo aquí el monedero y aquí no me roban. Obvio que ya va todo el recorrido que pueda. ¡Tranvía, tranvía! ¡Tranvía de Lisboa! Gracias. ¡Macho, macho! ¡Macho en Lisboa! ¡Aquí, macho! Aquí la cámara. Como saque el brazo me van a... me voy a dar un golpe. ¡Ey! Las ramas me meten aquí, coño. Ya están preparadas las locas estas. Veinte personas sentadas. Y... En total, treinta y ocho de pie. No saco el brazo porque, fijaos, pasa muy cerca de los vehículos y me va a arrancar el brazo. No saco el brazo porque, fijaos, pasa muy cerca de los vehículos y me va a arrancar el brazo. Y... Y... No saco el brazo, no saco el brazo y me va a... ¡Macho, macho! No saco el brazo. Lo saco el brazo. La pulga del brazo con unito. Esa es la pulga. Lo saco el brazo. Tu compas la mitad. No saco el brazo. Te hejero. Te hejero. Lo saco el brazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, depende de donde me deje. Si me gusta el sitio, pues me quedo allí un rato. Porque hasta las 3 de la mañana no cojo sueño. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí hay muchos españoles viviendo, viviendo, ¿sabes? En el coche en medio de la carretera ahí casi que le rozas de cambias, ¿sabes? Aparcado ahí malamente, eso es lo que la acera, ¿sabes? Es que... 17 he quedado hace, para que lo veáis. Ah, el hostel está cerca de donde yo... de aquí, el parlamento, este es el parlamento de... Ahí no son los dos de la carretera. Pase yo que voy a por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Bye 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video